En conjunto y en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional, en la vereda La Primavera, en el municipio de Planadas, se realiza la captura por orden judicial del sujeto Gerardo Laya, quien es el cabecilla del arraer de la columna móvil Dagoberto Ramos, quien tiene en su contra una orden captura vigente para cumplir condena por el delito de homicidio agravado, fabricación, tráfico, importe o tenencia de armas de fuego, quien es requerido por el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Neymar Huila. El capturado fue condenado a 37 años de prisión en audiencia y juicio oral. Se encontraba en la jurisdicción del departamento del Tolima, prófugo de la justicia, realizando actividades ilícitas en apoyo al grupo armado organizado residual Frente Ismael Ruiz, que delinque en la región, teniendo en su sector de injerencia en el centro poblado de Río Negro, Huila y con regimiento de Río Chiquito, Cauca. De acuerdo al análisis de las capacidades críticas de la amenaza. Con esta captura se afectan los planes de reorganización Orientación por el Comando de Coordinación de Occidente para su estructura de RAER y sus intenciones de expansión territorial. Logran un contundente operativo que permitió la captura de un sujeto conocido como Gerardo, quien actualmente se encuentra condenado a 37 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Siendo requerido por el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Neiva, en hechos donde perdió la vida un indígena quien haría parte de un resguardo en Huila, Río Negro, en el municipio de Iquira, el pasado 4 de octubre de 2015. Esta persona, prófuga de la justicia, se encontraba evadiendo las autoridades en esta parte del sur del Tolima, donde a esta hora se investiga si estuviese realizando actividades ilícitas en apoyo al Gabor frente a Ismael Ruiz. Gerardo al parecer sería integrante de la quinta división del Gabor Columna Móvil de Agoberto Ramos, donde su rol en la organización criminal sería el cobro de extorsiones, así como armar e instalar artefactos explosivos a fin de atacar a la fuerza pública. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente. Es un honor ser policía.